Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Wanderlust y nos encontramos en... bueno, en un mini tutorial de básicamente cómo descargar... me cago en el perro. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Wanderlust y nos encontramos en una especie de tutorial para saber cómo descargar la beta cerrada de The Walking Dead Overkill. ¡Pinche perro! Es una beta cerrada que solamente se encuentra en la página de Alienware Arena, así que les voy a dejar el link en la descripción. Cuando ustedes entran a la página, lo que les va a salir es esta otra cosa de acá, ¿sí? Que va a salir que ya se acabaron las claves, que ya no hay. Y bueno, eso, básicamente, ¿no? Como que un montón de comentarios acá hay la gente. Y les va a salir, entra la beta cerrada en Steam el día de hoy, ¿ya? Y les va a salir eso, se acabaron, ya no quedan claves para ese regalo. Yo vi eso porque un amigo, Adrià de Luz, el cual voy a dejar su canal en la descripción de este video, me comentó sobre esto y me dijo Oye, ¿sabes qué? Hay que jugar la beta uno de estos días. Y le digo, ya, bravazo. Le digo, ¿dónde me registro? Me dice, en la cuenta, tienes que tener tu cuenta en Alienware Arena. Hazte la cuenta y, bueno, pues básicamente ya salía. O sea, yo he registrado para, o sea, me salió, agarra tu clave. Le puse agarrar y automáticamente me salía, este, completado. Acá está mi clave, no sé si la censuraré o algo porque, bueno, igual está activada. Bueno, acá hice los pasos para activarlo, hay que abrir el cliente de Steam, activar y eso. Y para los que no me creen, bueno, acá tengo abierto el juego. Soy yo, o sea, no está montado, no es un fake. Y encima soy latino, o sea, te imagino que mucha gente que está viendo esto es de Latinoamérica. Y, bueno, acá estamos en la versión de la beta. Y es totalmente jugable. Si se encuentra partidas, todo, además lo voy a probar un toque. Para que vean que todo es, está bravazo. Y la verdad me sorprendió bastante, pesa 22 GB. Yo pensé que iba a ser Yucasa en otra partida, pero ven, al toque. Se encuentra súper rápido esto. No sé ni cómo mutearme, porque creo que me están escuchando los gringos. Y nada, salen dos jugadores en el lobby y aún así estamos esperando. Creo que esto con 3 puede empezar hasta conmigo solo, pero es bien Yucasa. Ok, me acabo de dar cuenta que tenía que aceptar nada más para encontrar. Ya estamos 108, 107, 106... ¡Ah, tengo que darle ready! O sea, esto juego simplemente es darle ready y ya está. Carajo. O sea, pude haber entrado antes de tiempo. Al igual como hice con la demo de Resident Evil 7. Igual quiero mostrar cómo se ve este juego un poquito. Obviamente subiré un gameplay fácil después de esto. Como también lo hice con Resident Evil 7. Y nada, quiero que vean cómo se ve. Estoy con una GTX 970. Ok, creo que ya luego de 3 minutos de intro. Ya estamos en una partida. Estoy jugando con el Gamepad de Xbox. Básicamente el chiste es... ¿Cómo decirlo? Hay que sobrevivir... Es como el de Forte, básicamente. Solamente que acá influye mucho el factor de hacer bulla. O sea, igual yo tengo mi ballesta. Tengo mi arma física y tengo una pistola. Creo. Ahí está, con silenciador. Ahora, el silenciador dura poco. Según lo que he visto. No sé por qué la gente no se mueve. Creo que estoy solo ahorita. Ah, no, acá está, acá está el otro, acá está el otro. Ya. Se pueden agarrar químicos, se pueden entrar... O sea, hay como cosas que puedes ir agarrando. Eso es lo chévere, no sé qué tan fluido se vea. Pero aún así... Siento que como está en beta, hay bastantes tirones todavía. Está optimizado, está mejor optimizado que Payday, creo. Pero igual... Está bien chévere, de verdad, este juego. Fácil, luego subo un gameplay de esto. Para que vean cómo se ve. A ver, porque no está optimizado. Estoy grabando, es como que grabo escritorio, básicamente. A ver, vamos a darle. Bueno, a este de acá. Bueno, también se murió. Miren qué pasa si en teoría hago... Ay. Ya, eso. Vamos a darle. Ya está. Ok. Puta, que me caen en dos lados. Si uno hace bulla, lo chévere es que vienen demasiados walkers. Vienen un montón. Vienen un montón, de verdad. Vienen un montón. Y he llegado a tener tranquilamente 80. Así que me seguían y pulso una vaina. Miren, por ejemplo, qué pasa si hago bulla con esto. Bueno, acá no se bulla. Pero hay metales más grandes. O sea, más huecos que hacen más bulla. Uy. Carajo. RB supuestamente es para curarme. Ya está. O sea, está bien chévere. ¿Sabes por el escenario? Sí. Pero lo chévere es que la historia es lineal. Es básicamente como un left for dead. Ya, esto. Se quedó bulla acá. Entonces los zombies saben por dónde ir. O sea, saben que me pueden fregar si van para allá. Ay. Verga. Ah. Carajo. Y eso es lo que le mete dificulta a este juego. Ay, carajo. Ah. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Espero que dejen su like, su comentario. Y bueno, suscribanse para más contenido que voy a seguir más activo últimamente. De lo que he estado hace mucho porque ya me di cuenta que eso sí me ha relajado un montón. Ah, ya me jodí. Bueno, se acabó el video. Adiós. Uh. Ja, ja. No, 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 no.